Una noche de parrán, que es por ti mujer Recuerda no dirá que el tiempo, que estabas en mi poder Y por ti salgo sufriendo, y no sé que voy a hacer Ese nieto de mi vida, no me harás pa' de ser Sí, porque te quiero bien, por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo, y no sé que voy a hacer Este corazón estoy Sí, porque te quiero bien Por eso te quiero más Te quiero más que a mi vida, todavía quieres más Y por eso ando sufriendo, y no sé que voy a hacer Y por eso ando sufriendo, y no sé que voy a hacer Y por eso ando sufriendo, y no sé que voy a hacer Y por eso ando sufriendo, y no sé que voy a hacer